Carlos, nos toca hablar un poquito del procedimiento de quiebra en Curazado. ¿Qué pudiéramos hablar? ¿De qué está pasando en Curazado? Bueno, recuerda que el grupo alega que esa intervención que ocurre inicialmente a través de solicitud del Banco Central de Curazado no era procedente por cuanto ellos habían pedido ya la liquidación de Orinoco, ellos como accionistas de Orinoco. Eso deviene en un juicio que sigue en sus pautas inicialmente y que esté en un estadio, como sabemos en el cual este tribunal ha nombrado un cínico de la quiebra, tenemos ese proceso de lento, lento, que ahí podemos hablar mucho de lo que ha ocurrido con los custodios de los documentos, que ha pasado con los informes a los acreedores en fin, una particularidad que hay. En todo caso, estamos en un juicio en un tribunal en la sede de Curazado. Y aquí es importante mencionar que el síndico que debe rendir, digamos, informe de manera regular llegó hasta un informe numerado número once y hace tiempo, ya hace unos cuantos meses tenía que haber sacado el doce y nadie sabe qué ha pasado. Exactamente, exactamente y esa es la única vía, es la única vía, entiéndese bien, que tienen los acreedores que no son parte o representados en el grupo de la junta de acreedores. Es allí importante decirlo porque hay un inmenso, una inmensa cantidad de afectados que desconocen qué está pasando. Y, de manera sorpresiva, se ha suspendido la emisión de los informes, casi irresponsablemente, porque ya tenemos elementos que los veremos en una cápsula que va a hablar de eso y bien lo explicará Roberto, sobre lo que es el rol y qué ha sucedido con los custodios de los títulos valores y de bolos que tienen en nombre del Banco de Holinocla. En todo caso, aquí es importante que aquellas personas que tienen, digamos, sus creencias allá y son parte allá, bueno, pueden meterse en una página, se las ponemos a disposición de ellos, donde está el informe del síndico, también pueden preguntarnos, algunos de los clientes nuestros han interesado en ejercer ambas acciones por ambas responsabilidades, unos solo aquí y otros solo allá, no son excluyentes, como hemos explicado en otra cápsula. Exactamente, exactamente. Pueden ejercerse tanto en Orinoco, perdón, en Curazao, como aquí en Venezuela, a la vez. Gracias. Gracias. Gracias.